No pasa casi nunca. Gracias a eso y obviamente al apoyo de Carmín, no solo bajaron los memes, gif y burlas, sino que es más popular que nunca. Y el nuevo video para Carmín Sin que vas a grabar con ella va a ser tu despegue definitivo. La junta directiva va a estar muy impresionada. Genial. Casualmente, el deber me llama. Tengo grandes noticias. No, esta vez no son sobre Yandino. Son sobre Alex Gutiérrez. Exactamente. Estamos contentos de que estés muy bien, Alex. Muchas gracias por apoyarme. Y por cierto, quería preguntarte qué opina tu primo Manuel con respecto a todo esto. Bueno, él no está muy contento con mi estrategia. ¿Por qué? ¿Quería que te quedara desbrazos cruzados mientras que todo el mundo se burlaba en tu cara? No, pero él siempre se preocupa por todo el mundo. ¿Seguro que solo eso? ¿Por qué? ¿Qué querés decir? No me gusta meterme con tus amistades, pero me gusta pensar, así como dice Marcos, que aquí en Likes todos somos una gran familia. ¿Podés hablar con toda confianza? Decime, ¿qué pasó? He visto que tu primo Manuel te tiene un poco de envidia o celos por tu éxito. No, 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 no. Sí, eso no es nada gracioso. No, no, ya sé, pero Manuel no está celoso. Él no tiene pretensiones de estrella. Siempre me ayudó y me apoyó en todo. En el pasado puede ser, eso no lo dudo. Pero la gente cambia, ¿sabes? Llevo tiempo dedicándome a esto. Y créeme, tu primo siempre te va a cuestionar. Necesitas apoyo. No piedras en el camino. Alex, tienes potencial. Y puedes llegar muy lejos. Lo menos que necesitas en este momento es alguien que sea un obstáculo en tu camino. No piedras en el camino.